Es una atrocidad asesinar a una mujer por sus ideas políticas pero no es algo atípico que en una discursividad que propone el asesinato del otro se responda con el asesinato de la otra pero es una atrocidad, la verdad que es una barbaridad es una burrada, una bestialidad y una cosa verdaderamente espelunante, abominable Ahora, ¿por qué incurren en ese juego discursivo las partes que saben que va a generar lo que genera? Yo creo que es premeditado y esto es lo que he venido anunciando y preanticipando desde hace mucho tiempo creo que es una cosa que se hace con una enorme intencionalidad como cada vez que ciertos sectores políticos o intereses empresariales y que siempre son políticos también los intereses empresariales al igual que siempre son políticos los intereses judiciales al igual que siempre son políticos los intereses militares los intereses eclesiales y los intereses policiales siempre son políticos y siempre son económicos Ahora, lógicamente hay un montón de sectores que son usados y un montón de expresiones políticas e ideológicas que son usadas en una mesa de uso del otro pero insisto que el feminismo descorra la personalidad de las identidades políticas, del debate político destruyendo la capacidad de las ideologías políticas emana con un tufillo bastante raro porque está completamente coligado a la lógica neoliberal del fin de las ideas y me parece que lo que han instalado es eso han planteado en el escenario mediático un descorrimiento de un montón de discusiones aplicando un montón de recursividades retóricas que no suplen en absoluto al mundo de las ideas y que se caracterizan por considerarse supuestas ideas cuando en realidad siempre han despuntado en los mismos fracasos no me parece que sea ingenuo no me parece que sea ingenuo y me parece que lo hacen en un marco muy puntual donde están todas las violencias dadas y que es un llamado a un encubrimiento de cosas bastante más graves y que de hecho termina en hechos violentos que luego después la gente se muere sola pareciera ser la gente se ahoga sola, se ahorca sola todo sucede así, sin explicación y a mí me parece que eso es muy peligroso eso de todo es casual, nada tiene explicación me parece que de vuelta es contra científico y es a propósito el recurso del que censura es el mismo recurso del que anula la discusión y eso es fascismo concretamente la violencia contra los seres humanos mujeres u hombres o lo que sean no es nunca una situación gratuita siempre hay un desarrollo anterior posterior, previo, durante siempre hay una finalidad que hubo operativamente no sucede porque si para llegar a una instancia así hay toda una larga lista de construcciones que multiacuerdan un montón de cosas que solo pueden despuntar en un suceso como ese y eso es lo lamentable y cuando el caso es todavía peor que se hace un enfoque de eliminar a alguien puntual bueno por mi opinión no la Aye que EA